En la Tenerubela Eternamente Amándonos en Oases, Fernando anuncia que ahora será él, el nuevo presidente de la empresa Iturbide, mientras no pueden encontrar en dónde está Rogelio. Entonces Paula le pregunta a Fernando si le parece normal que su hermano no aparezca, tratando que él dé alguna respuesta inculpándose porque él está como el principal sospechoso de todo lo que está pasando. Más adelante pasan las horas y Paula se desespera porque Rogelio no aparece y decide salir a buscarlo en la noche, pero le advierten que es mejor no hacerlo, especialmente conociendo su estado, además que el simple hecho de andar así dentro de la casa la va a poner en peligro. Pero todos deciden que van a pasar una noche y saldrán a buscarlo, lo que nos lleva a las teorías que es posible que salga tiempo después y no hayan podido hacerlo, sino que Rogelio continúe perdido por mucho tiempo y hasta tenga pérdida de memoria sin conocer a dónde dirigirse. ¿Rogelio tiene algo grave? Pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.